Llegamos a la parte hermosa y saludable de Dilo Fuerte. Y por supuesto, la trae Santa Natura, señores. Santa Natura, de la mano de su directora, Janet Emanuel, llega a todo el Perú con lo mejor de la naturaleza. Ella estará este 15 de junio, miércoles 15 de junio, en La Merced. No se lo pueden perder. Señor, ahora sí, señor en casa, quiero contarles que no es normal que se acostumbre a vivir con el dolor en las articulaciones. El día de hoy nos acompaña José Antonio, nutricionista de Santa Natura, quien nos explicará a qué se deben estos dolores. Bienvenido, querido José Antonio. Muchas gracias, mi querida Lady. Bueno, encantado de estar aquí contigo y hablar de este tema importantísimo. Más allá, además, de los dolores, de los problemas en las articulaciones, también es recordar cómo antes nos veíamos nosotros, ¿no? Es verdad. Hace 10 años, a ver, comparemos una foto. Oye, una foto mía de hace 10 años te va a dar asustar, José Antonio. Pero tenemos en pantalla una foto de Shakira, ¿verdad? De Shakira hace 10 años, ¿no? Y cómo actualmente se encuentra ahora. Exactamente, el tiempo pasa para todos, para el más famoso, para el mortal como nosotros y así. Y eso definitivamente puede mejorar si es que obviamente nos alimentamos correctamente, si es que no nos ponemos mucho al sol, si es que no aspiramos las toxinas del medio ambiente. ¿Podemos ponerlo, señor director, nuevamente, por favor, a Shakira hace 10 años? Porque sí hay una diferencia externa. Miren, en el 2012 era otra. Claro. En el 2022 es otra. Se ve la piel más lozana. No sé, esas patitas de gallo, por ejemplo, que en el año 2022 sí. ¿Y a qué se vive toda esa situación que ahora pasa, Shakira? Porque ya ahora con la separación ya está pedorregia. No sé qué se ha hecho. ¿Sucede? Yo creo que esos 10 años de estar con el esposo ha hecho que todo le pase, ¿no? Claro, el estrés también. Todo, ¿no? Y también creo que ya estoy en eso. Ay, perdóname, mi amor. ¿Por qué sucede? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué llegamos a ese punto? Claro, lo que pasa es que justamente en la edad joven se produce colágeno. Desde que nosotros nacemos, nacemos con todo el colágeno. Pero a partir de los 25, 30 años ya ese colágeno se va perdiendo. Ya no formamos colágeno. Pero la opción es complementar el colágeno. Por medio, obviamente, de estos buenos suplementos y unos alimentos específicos que el día de hoy le vamos a dar a todas nuestras amigas que nos están viendo. Perfecto. Siempre tengo que agradecerte, José Antonio, porque de verdad nos traes y nos enseñas la importancia de consumir alimentos que contienen colágeno y nos van a mantener siempre jóvenes y radiantes. Muchas personas, José Antonio, nos escriben contándonos que su piel, cabello y uñas ya no lucen como antes y además se quejan por los constantes dolores en las articulaciones. Ahora que ya comenzó sobre todo el frío, José Antonio, esos dolores se incrementan. Les duelen las manos al lavar la ropa, los platos en casa, las rodillas al agacharse, los hombros al cargar peso. Viven con ese dolor día a día, José Antonio. Claro, lo que pasa es que recordemos que los huesos no duelen. Lo que duelen son las articulaciones, los músculos. Entonces el frío acrecenta ese dolor. Es posible que no estén consumiendo los mejores alimentos. De eso quiero hablarte porque tenemos a la sábila. Muy bien. Esta sábila como tiene mucho betacaroteno, sea vitamina A, provitamina A, va a ayudar a la regeneración de los tejidos. Qué mejor la piel, que es un tejido muy sensible. Y sobre todo hidrata, hidrata. No solamente se puede consumir así como una gelatinita, conjuntamente con un jugo se licúa, sino se echa en la piel también como una cremita. Hidrata. Esa es la propiedad excelente que tiene la sábila. Tenemos al yogur. Muy bien, el yogur, proteína. Proteína, en este caso, de alto valor biológico. ¿Y qué composición tiene? Tiene zinc, definitivamente. Y el zinc va a ayudar a la tonicidad. Para esa piel que está perdiendo tono, turgencia, y que ya se está volviendo medio flácida. Es yogur natural, ¿verdad? Sí, por favor. Yogur natural sería lo mejor. Porque aquellos yogures ya con colores, con sabores, son muy sintéticos. Y también tenemos el coco. Ah, el coco, ¿verdad? No hay que olvidarnos del mismo coco, que lo podemos comer, que lo podemos incluir como aceite de coco también. Y que influye muchísimo en esas fotitos que hemos visto, en lo que son las arrugas y en la línea de expresión. Estoy preocupada ya porque no quiero ver mi foto de hace 10 años. A todos, hasta los mejores artistas como tú también. Tenemos el aceite de oliva. Hoy, otro buen alimento, que tiene vitamina E. Y la vitamina E va a ayudar a la microcirculación de la piel, a esos capilares, obviamente, que nos van a transportar el oxígeno. Si no hay oxígeno porque duermo con la almohada, hemos visto en ese ejemplito anterior, o estamos ante mucho humo en los carros y todo lo demás, vienen las manchas. Es verdad. Entonces, en este caso, el aceite de oliva es maravilloso en ese sentido. ¿Y cómo podemos hacer para prevenir o aliviar ese dolor que nos aqueja siempre en las articulaciones, por ejemplo? Excelente. Nosotros podemos hacer actividad física. Sobre todo ese dolor contra lo que se pueda pensar da a aquellas personas que no se mueven, que no hacen ejercicio. Porque las articulaciones, como son bisagras de nuestro cuerpo, también se oxidan. Entonces, hay que actuar a ese nivel. Y obviamente bien alimentados con colágeno. Ya ves, ya ves. Aldo, cabello, no se mueven. Pues no se mueven. Por eso las articulaciones están complicadas. Crujen, crujen como dietitas. Ya lo saben. Para que sus articulaciones, huesos, piel, cabello y uñas estén saludables, usted necesita colágeno en su dieta diaria. Así es. Y como siempre, la de la Santa Naturaleza les tiene una alternativa. Cuéntame, ¿qué beneficios tiene el Colágeno Plus de Santa Natura, José Antonio? El mejor colágeno, en primer lugar. Ese colágeno tiene el componente principal, que es el colágeno hidrolisado. Y ese colágeno hidrolisado se absorbe muy rápido en el cuerpo y de manera asombrosa. Y que viene acompañado también con ese colorcito simpático, que no solamente es para verlo, sino para aprovecharlo, que es el morado, del maíz morado. Tiene también, en este caso, el mejor alimento que tiene vitaminas en el mundo, que es el camu-camo. Entonces, con esa asociación antioxidante, no solo se forma colágeno, sino también se disminuye la inflamación. Ajá. ¿Y qué tienen que hacer hoy las personas que nos están mirando para obtenerlo, José Antonio? Muy sencillo. Llamen, llamen ahora los teléfonos que aparecen en pantalla, celular, teléfono de casa, antes que la vecina le gane. Y va a adquirir el tratamiento completo de huesos y articulaciones fuertes, completísimo. Y de paso, ese tratamiento se va a llevar de regalo completamente gratis. Un mes de tratamiento, mis queridas amigas. ¡Uy, maravilloso! Un mes de tratamiento, mi querida Lady, con colágeno plus, por supuesto. Maravilloso. ¿Pero hay más o no? Hay más, mi querida Lady. Dime que hay más. Hay más. Santa Natura siempre regala manos llenas. Y para las primeras 20 llamadas, así por eso le digo que se apuren, se llevan completamente gratis el Cartimix. Cartimix. Y el Cartimix es el mejor complemento también para las articulaciones, esos tendones y lígames. ¡Espectacular! Si deseas acabar con esos dolores en sus articulaciones, esta es la oportunidad que esperaba, señora, señora en casa. Dile adiós a los dolores y sí a la calidad de vida con colágeno plus. Y llame ya a los números en pantalla para que usted pueda cambiar su vida por dentro y por fuera. Y por favor, no, no estar en una salud y pensando si como poquito, si como bastante. Al contrario, tiene la solución acá de colágeno hidralizado de Santa Natura para vernos jóvenes siempre y radiante. Claro que sí, mi querida Lady. Pero el público merece y tiene más información al respecto. Hay que darle esa información. Adelante, señor director. Adelante. Si no soportas más ese dolor de rodilla, si sientes que tus dedos, manos y codos ya no se mueven como antes y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz. ¡Alerta! Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo. A partir de los 30, comenzamos a perder colágeno, lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como arrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Tus articulaciones necesitan colágeno plus Santa Natura. La combinación perfecta del colágeno hidralizado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado, junto a todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo, el camu camu. Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno plus de Santa Natura. Te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza. Están en colágeno plus de Santa Natura. Dolores articulares, nunca más. Con colágeno plus de Santa Natura, el dolor de rodillas se fue a los pocos días. He vuelto a subir y bajar escaleras como si nada. Me veo bien y me siento bien. Desde que Colágeno Plus llegó a mi vida, los problemas en el cuello y en el hombro desaparecieron. Volví a trabajar con tranquilidad y sobre todo, sin dolor. Me dolían tanto las manos y los dedos. No podía lavar los platos. Con el Colágeno Plus ya puedo hacer mis cosas. Hasta le hice para mi nieto un roponcito. Aprovecha esta increíble promoción. Por la compra de un tratamiento integral te llevas de regalo. Un mes de Colágeno Plus. ¡Gratis! Eso no es todo. Las primeras 20 llamadas se llevan de regalo Cartimix Santa Natura. La fórmula exclusiva para fortalecer huesos, cartílagos y articulaciones. ¡Completamente gratis! Así que no te lo pierdas. ¡Llama ya! Señores, me voy a un corte comercial.